Campo, lleva la pelota a zona de peligro Le pega Esa pelota pegó en el travesaño y se metió Se mueve todavía el travesaño Mario Se mueve en la tribuna del festejo por el gol Si, a veces el travesaño es tu enemigo Pero esta vez fue el aliado del que pateaba Pegó en la parte